Estas dos cuentas son suyas, ¿cierto, Pedro? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, todavía hay que esperar un poco. Gracias. 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 ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y a ti cómo te va? Súper. Bien, bien. Qué gusto verte. Igualmente. Gracias. 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 Hola a todos y a todas. Hola Raúl, hola Heidi, hola Cecilia que están ahí conectados, Sofía también que van a estar con nosotros. Queríamos agradecerles en principio, haberse conectado ahí, perdón por la cámara, soy Nicolás Petreski del INDEC, Coordinador de Relaciones Internacionales. Queríamos simplemente decirles que en unos minutos ya comenzamos y agradecerle a Cepal por este espacio que esperemos nos sirva y sea un puntapié inicial para este grupo de trabajo sobre estadísticas de discapacidad que creo que la región se verá beneficiado o todos nosotros nos veremos beneficiados con ellos. Así que si quieren, en unos instantes, cuando Raúl lo disponga, podemos comenzar. Ya son 14.30 en Argentina, 13.30 de Chile. Si quieren podemos aguardar unos minutos más para ver si más colegas se conectan y si no, en dos minutos también podemos dar comienzo. Bienvenidos a todos y a todas y muchas gracias nuevamente a Cepal. Hola, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Gracias Nicolás. Yo estoy listo para cuando quieran empezar. Así que lo dejo a disposición. Si quieren esperar unos minutos más, veo que tenemos unos 43 participantes. Correcto. Sí, aguardemos dos minutos más y 33. Perfecto. Y comencemos. Muchas gracias Raúl. Gracias. 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 Si quieres Raúl, podemos comenzar. Les pedimos a todos y a todas que mantengan sus micrófonos apagados. Gracias. Sí. Bueno, damos comienzo. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas tardes a todas y todos. Y bienvenidos a este encuentro paralelo de estadística de discapacidad con perspectiva regional, el Grupo de Buenos Aires. Quiero darle un afectuoso saludo a Sofía Mora Steiner, que es la Coordinadora de Diseño, Análisis y Productos del Censo de INEC de Costa Rica. A nuestra amiga Heidi Ullmann, del Secretariado del Grupo de Washington para Estadística sobre Discapacidad y una ex colega de la CEPAL que ha trabajado mucho con nosotros en estos temas. A Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del INDEC de la República Argentina. A todos los representantes de las oficinas nacionales de estadísticas y censos, autoridades de gobierno, colegas, amigos y amigas. Es para mí realmente un honor y un enorme placer estar aquí con ustedes hoy en esta actividad que realizamos en paralelo a esta vigésima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. Y quiero comenzar, ante todo, agradeciendo la participación de todas y todos ustedes, porque la temática es de enorme importancia y adquiere una relevancia aún mayor en el actual contexto de crisis sanitaria, humanitaria y socioeconómica sin precedentes en el último siglo, producto del impacto de la pandemia. Pandemia que además nos mantiene desde hace más de un año con sociedades que oscilan entre entradas y salidas de cuarentenas y lockdown, cierres de fronteras y múltiples otros impactos sanitarios y socioeconómicos, incluyendo la mayor contracción económica en los últimos más de 100 años y sobre todo la irrecuperable pérdida de vidas humanas. Es bien conocido que en nuestra región residen más de 70 millones de personas con alguna discapacidad que son muy diversas y experimentan además discriminaciones múltiples y simultáneas debido a su situación socioeconómica, de género, edad, lugar de residencia, condición étnico-racial y estatus migratorios, entre otras condiciones. Son personas que además ya se encontraban entre las más excluidas e invisibilizadas en nuestras sociedades antes de la pandemia y con la llegada de la pandemia quizás son las que han estado sufriendo junto a sus familias y de manera muy diferenciada. Las repercusiones quizás más crudas de la crisis, lo que va de la mano con el agravamiento de las circunstancias de exclusión y marginación. Pero la CEPAL siempre ha estado prestándole mucha atención a estos temas a través del trabajo de nuestras divisiones sustantivas. Hemos apoyado los esfuerzos de los países de América Latina y el Caribe y creo que hemos estado acompañándolos también en todos estos temas de producción, diseminación y uso de las estadísticas para la toma de decisiones basadas en evidencia y para el diseño de mejores políticas públicas. En el periodo que va entre el 2014 y el 2019, particularmente nuestra división de desarrollo social, actuó como secretaría técnica, y esto es un antecedente importante, para el grupo de trabajo sobre medición de discapacidad de la Conferencia Estadística de las Américas, para avanzar en esta disponibilidad de datos estadísticos. Además, participamos también en el grupo de apoyo interagencial de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, grupo que elaboró diversas publicaciones examinando brechas y obstáculos para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Y un ejemplo de ello, quizás más reciente, es el informe sobre el impacto del COVID-19 en las personas con discapacidad, en el cual se analizaron las respuestas a la pandemia implementadas en la región, su alcance respecto a la protección de los derechos y al goce de estos derechos de las personas con discapacidad, y los retos que esto plantea para la política pública, que se ven exacerbados por la falta precisamente de datos y la invisibilidad estadística. También resulta importante destacar la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, que fue adoptada en la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que nosotros impulsamos y convocamos. Esta agenda hizo suya, y esto es un tema muy, muy importante para mí, el principio del universalismo sensible a las diferencias, que consiste básicamente en la necesidad de garantizar los derechos a todas las personas junto a la implementación de acciones afirmativas para superar barreras de acceso que enfrentan a aquellos que experimentan distintos tipos de desigualdad, discriminación y exclusión, como es el caso de la gran mayoría de las personas con discapacidad en nuestra región. También hemos brindado apoyo en el grupo de trabajo de censos de población de la Conferencia de Estadística de las Américas, y en particular el CELADE, que es nuestra división de población, ha estado muy, muy activo, ofreciendo asistencia técnica para apoyar en la formulación y en la revisión de las preguntas sobre discapacidad que se incluyen en los censos, teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y además sistematizando la experiencia propia que generan nuestros países, que generan cada uno de ustedes, y también examinando las metodologías y las evaluaciones de los resultados de estos datos sobre discapacidad. Y tenemos que partir por reconocer que en este campo nos hemos venido moviendo de menos a más. La experiencia regional más reciente lo que nos muestra es un paulatino aumento en la incorporación de las preguntas para medir discapacidad en los censos y mejoras concretas para introducir cambios conceptuales en lo que se refiere a la medición de la discapacidad. Pero a pesar de estos avances y el interés creciente en los temas de medición, no es menos cierto que aún todavía persiste una alta heterogeneidad en la región, debido a diferencias sustantivas en las preguntas utilizadas, con implicaciones en la calidad y en la comparabilidad de los datos. Entonces, se hace muy difícil esta comparabilidad. Entonces, estos son aspectos que se recomiendan considerar, evaluar y seguir mejorando en la actual ronda censal del 2020. Una muy buena noticia, yo les diría, es que el compromiso de las Naciones Unidas con la inclusión de la discapacidad se ha visto muy fortalecido con la iniciativa del secretario general de desarrollar una estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad, que le llamamos UNDIS, que fue lanzada en 2019 y que se ha constituido en una base bastante sólida para desplegar un progreso mucho más sistemático y transformador para la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor diaria de las Naciones Unidas. Y en este mismo sentido, a mí me complace muchísimo compartir con ustedes que desde la CEPAL nosotros nos encontramos abocados a desarrollar una estrategia propia que le llamamos Estrategia de Inclusión de la Discapacidad, CEPAL-DIS, por sus siglas, que lo que se propone como objetivo fundamental es reforzar el compromiso de nuestra organización con la inclusión de la discapacidad y la transversalización de esta perspectiva en todas las esferas de nuestro trabajo diario, tanto al interior como en la proyección de nuestro trabajo hacia afuera de la institución. Buscamos entonces enriquecer este esfuerzo con una serie de colaboraciones que se han puesto en marcha, incluyendo, por ejemplo, la firma de un acuerdo marco de cooperación con ONCE, que nos va a permitir aunar fuerzas para generar mayor conciencia sobre los principios contenidos en los diversos instrumentos que hemos mencionado, sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo, bueno, estas estrategias a los diferentes niveles y sobre todo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con su principio rector de no dejar a nadie atrás. Tenemos, y quiero reafirmarlo, un fuerte compromiso para desarrollar las capacidades de los sistemas de información nacionales sobre la población con discapacidad en nuestra región y para fortalecer los sistemas de protección social y de inclusión, sobre todo en el mundo laboral y en la participación en los empleos formales de las personas con discapacidad. Para ir concluyendo estas palabras de apertura, quiero solamente subrayar que el objetivo principal de este encuentro es informar al sistema estadístico de la región sobre la conformación del Grupo de Buenos Aires para la medición de la discapacidad y dar a conocer su programa de trabajo e invitar a todos los representantes gubernamentales de las oficinas nacionales de estadísticas y descensos a incorporarse con mucho entusiasmo al trabajo de este grupo. Es evidente la necesidad de romper con el silencio estadístico y revalorizar la medición con fuentes tradicionales y no tradicionales, como los registros administrativos, para ampliar la gama y las herramientas de disposición de la política pública en la toma de decisiones basadas en la evidencia. Y es por ello que desde la CEPAL nosotros hemos acogido con un gran beneplácito y un enorme entusiasmo la solicitud del INDEC de Argentina de apoyarlos en su rol de líderes del Grupo de Buenos Aires que nace de una propuesta del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad. Como estoy seguro que todos conocen, el Grupo de Washington a su vez trabaja bajo el alero de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas a nivel global y vamos a escuchar a Heidi Ullman, nuestra querida amiga, hablar también sobre esta perspectiva. Entonces nos enorgullece muchísimo informarles que la CEPAL ha acordado con mucha decisión actuar como Secretaría Técnica del Grupo de Buenos Aires ante esta solicitud de nuestros colegas del INDEC de Argentina. Vemos que nuestro rol podría tener un componente político de convocatoria para apoyar directamente desde mi oficina en conjunto con la Secretaría de la Comisión a este grupo y otro componente mucho más técnico, sustantivo que estaría encabezado por la División de Estadísticas de la CEPAL pero con un elemento además de transversalidad al interior de nuestra casa para incluir por el momento a las Divisiones de Desarrollo Social y al CELADE que es la División de Población y seguiremos más adelante ampliando el alcance hacia otras áreas sustantivas de nuestra casa. Más adelante entonces vamos a tener el agrado de escuchar a la Directora de Estadísticas Poblacionales del INDEC de Argentina, a Cecilia Rodríguez Gauna que nos va a presentar entonces la propuesta de trabajo específica de este grupo de Buenos Aires que reviste enorme importancia. Y ya para ir cerrando aprovecho entonces agradecer enormemente al INDEC de Argentina y a nuestra División de Estadísticas de la CEPAL por la organización de este evento y por el apoyo al trabajo que estamos seguros todos le vamos a brindar al Grupo de Buenos Aires el cual esperamos pueda tener además una muy buena acogida cuando este asunto se aborde de manera formal en la Conferencia de Estadísticas de las Américas hacia finales de este año. No me queda más entonces que desearles una muy fructífera sesión de intercambio ahora y con esto concluyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias Raúl por esas palabras. Buenas tardes a todas y todos. Les pido disculpas porque mi cámara por alguna razón no está funcionando pero espero que me estén escuchando bien. Realmente para mí es un honor acompañarles hoy para moderar esta mesa donde como ya bien lo mencionó Raúl vamos a discutir sobre el alcance y la importancia del recién conformado Grupo de Buenos Aires sobre estadísticas de discapacidad como un equipo de trabajo regional del Grupo de Washington el cual desde el 2001 ha realizado aportes fundamentales para la estandarización de la medición de discapacidad a nivel mundial. El Grupo de Buenos Aires del cual vamos a conocer más a profundidad en este panel retoma además los esfuerzos que realizó durante varios años el Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la CEA CEPAL el cual fue un espacio de diálogo y de retroalimentación entre los países de América Latina que promovió la discusión sobre diferentes metodologías de medición de discapacidad y que propició que muchas oficinas nacionales de estadística incluyeran esta temática en sus encuestas y censos si bien el Grupo de la CEA se disolvió para el bienio 2018-2019 siempre quedó un equipo de personas de las diferentes oficinas de estadísticas que continuaron con el interés en el tema y que siguieron el avance del Grupo de Washington así como también como lo mencionaba Raúl el interés de CEPAL y el CELADE en el tema y es así como en el 2019 en la reunión anual del Grupo de Washington que esa vez se realizó en Buenos Aires-Argentina se dio el espacio idóneo para retomar esos esfuerzos y comenzar un nuevo grupo esta vez ligado al Grupo de Washington pero siempre con el apoyo de CEPAL-CELADE realmente esta es una nueva oportunidad para trabajar coordinadamente en la región para brindar nuestros aportes desde las realidades de las oficinas de estadística y de las personas con discapacidad de América Latina y bueno para hablarnos de esto en este panel tenemos el honor de contar con la participación de Heidi Ullman ella es ahora representante del secretariado del Grupo de Washington pero también en su momento fue representante de CEPAL como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la CEA quien nos hablará sobre los grupos regionales como una instancia para fortalecer las estadísticas de discapacidad y también vamos a tener el agrado de contar con Cecilia Rodríguez Gauna quien es la directora de estadísticas poblacionales del INDEC de Argentina quien específicamente nos va a comentar sobre este trabajo del Grupo de Buenos Aires sobre estadísticas de discapacidad al finalizar las dos presentaciones vamos a contar con un espacio para preguntas o comentarios creo que también durante las presentaciones pueden ir haciendo sus consultas en el chat y yo voy a ir anotándolas para que posteriormente las panelistas también puedan retomar las preguntas sin más y para no quitarles más tiempo le doy la palabra a Heidi para que nos haga su presentación muchas gracias y buenas tardes Heidi muchísimas gracias y gracias a Nicolás y a las colegas del INDEC por la invitación a participar en este espacio también tengo que decir que es muy grato ver tantos nombres conocidos aquí en la lista de participantes y les envío a todos un muy cordial saludo voy a brevemente compartir mi pantalla para que vean la presentación ahí Sofía por favor si me puedes confirmar que se ve todo si se ve solo que tenés que ponerle en modo presentación pero excelente muchísimas gracias bueno en mi presentación esta tarde lo que quiero hacer es darles algunos antecedentes sobre el grupo de Washington que seguramente muchos de ustedes ya tienen esta información presente pero que sea como un repaso de esa información y también plantearles por qué este interés del grupo de Washington en ahora apoyar a la creación de grupos regionales como una vía para fortalecer las estadísticas de discapacidad en los países bueno como ustedes saben el grupo de Washington es uno de los grupos de ciudad que existe en el marco de la conferencia estadística de la comisión estadística como dijo Raúl de las Naciones Unidas y es un grupo que lleva ya casi más de dos décadas en existencia y nace a partir de una reunión que las Naciones Unidas convoca en el 2001 para analizar y evaluar las diferentes metodologías que estaban aplicando los países para la medición de la discapacidad en sus sistemas nacionales de estadística ¿qué pasa? la conclusión de ese seminario fue que esas metodologías eran muy diversas y que en muchos casos ni siquiera se estaba considerando esta temática en los sistemas nacionales de estadística lo que justificaba entonces la creación de este grupo cuyos objetivos son principalmente desarrollar medidas de discapacidad comparables a nivel internacional para los diferentes instrumentos de recopilación de información sobre la población los censos de población y vivienda y diferentes encuestas otro objetivo muy importante de este grupo era ya tomar el trabajo que estaba haciendo la OMS en ese tiempo con el CIF con la CIF con la Clasificación Internacional del Funcionamiento como un marco conceptual para desarrollar sus diferentes herramientas y esto es importante porque como sabemos el paradigma de la discapacidad y los conceptos de la discapacidad han evolucionado y esta idea de incorporar la CIF era una manera de operacionalizar el modelo social de la discapacidad en otras palabras empezar a alejarnos ya aún en las estadísticas y en cómo estamos midiendo la discapacidad alejarnos del modelo biomédico y acercarnos más a conceptos que tengan que ver con funcionamiento y con participación en la vida diaria y finalmente el objetivo de desarrollar diferentes metodologías para probar todas las herramientas que se produzcan dentro del marco del grupo y que estas herramientas tengan aplicabilidad en los diferentes países y que sean validadas oportunamente en cuanto a su gobernanza el grupo de Washington es verdaderamente impulsado por los países que las constituyen tenemos representantes de oficinas nacionales de estadísticas de 133 países de 7 organizaciones internacionales y de 6 organizaciones que representan a las personas con discapacidad y esto siempre nos ha parecido muy importante tener ese diálogo también con la sociedad civil y con las organizaciones de personas con discapacidad la secretaría del grupo de Washington se encuentra en el centro nacional de estadísticas de salud del CDC de los Estados Unidos pero principalmente todas las directrices y toda la orientación sustantiva del grupo viene de su comité directivo muchos de ustedes participan en este comité se hacen una serie de reuniones y ahí se discuten y se deciden los planes de trabajo Washington pone mucho énfasis en la evidencia y la transparencia no solo en su gobernabilidad pero también para que se puedan hacer diferentes pruebas de todos los instrumentos y todas las herramientas que se producen dentro del grupo a la fecha el grupo de Washington ha producido 8 herramientas 4 de ellas ya han sido adoptadas y 4 están en diferentes fases de desarrollo de las 4 que han sido desarrolladas tal vez la que sea mejor conocida es el set corto o la lista corta del grupo de Washington que fue adoptado en el 2006 es un set de preguntas que incluye 6 dominios de funcionamiento y tiene categorías de respuestas en escala 4 años después se adoptó el set extendido que incorpora esos mismos 6 dominios pero agrega 4 más relacionados a la salud mental y funcionamiento psicosocial por ejemplo luego se ha tenido un trabajo muy estrecho con UNICEF para el desarrollo del módulo sobre funcionamiento en niños niñas y adolescentes que fue adoptado en el 2016 y la herramienta más reciente es un módulo sobre discapacidad para inclusión en encuestas de la fuerza laboral que fue trabajado en conjunto con la OIT luego como dije hay otros otros instrumentos que están en diferentes grados de desarrollo de preparación el que va más avanzado diría yo es el módulo sobre educación inclusiva que nuevamente se está trabajando con UNICEF y después otros tres módulos que están en una etapa un poco más prematura sobre el set corto que muchos de ustedes seguramente tienen conocimiento de esta batería de preguntas y su análisis podemos decir que su aplicación ha sido bastante extensa tenemos evidencia de que al 2018 ha sido aplicada en censos de población y vivienda y encuestas de hogares en 95 países también ha sido promulgada por diferentes agencias de cooperación internacional para recopilar información sobre discapacidad en sus programas y proyectos es una herramienta del set corto también que ha sido aplicado y avalado extensamente dentro del sistema Naciones Unidas no solo por la división de estadísticas también las comisiones regionales han recomendado su uso en los censos por ejemplo la ronda censal 2020 incluyendo la CEPAL y también tenemos trabajo bastante cercano con diferentes entidades del sistema por ejemplo tenemos ahora un trabajo con ACNUR para ver el tema de discapacidad en poblaciones desplazadas y refugiadas finalmente aquí el set corto ha sido aplicado en diferentes encuestas internacionales incluyendo la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados de UNICEF las MIX también las encuestas de demografía y salud de HS de USAID y la encuesta de estándares de vida del Banco Mundial tal vez un punto final aquí también sería que hay un creciente interés de ONGs de organizaciones de personas con discapacidad para utilizar el set corto del grupo de Washington entonces mucho de nuestro trabajo ahora es apoyar ese tipo de entidad para aplicar las preguntas y analizar los resultados para darles una imagen visual de dónde se ha usado el set corto bueno primero como una nota parentética tengo que decir que esta información está actualizada al 2018 entonces tal vez detecten que su país sí aplicó el set corto pero no está reflejado en el mapa por favor envíenme esa información así la podemos actualizar pero el mensaje que queremos dar con este mapa es que el set corto ha sido usado ampliamente a nivel internacional pero también a nivel regional entonces esto para nosotros es una 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 justificación de que exista un grupo regional como el grupo de Buenos Aires para compartir experiencias y avanzar a nivel regional en el uso del set corto pero también de las otras herramientas del grupo de Washington El trabajo del grupo de Washington se organiza y se lleva a cabo a través de cinco grupos de trabajo tenemos un grupo de trabajo sobre análisis y discusión que es liderado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos y este grupo verdaderamente se encarga de proveer apoyo y directrices para analizar la información recopilada con el uso de estas herramientas entonces a nivel de generar programas en diferentes lenguajes de paquetes estadísticos como SPS STATAS etcétera para que se puedan analizar los datos de una manera homogénea también estamos en proceso de crear una planilla Excel para facilitar la presentación y el análisis de esa información existe también un grupo de trabajo sobre funcionamiento infantil y educación inclusiva que también es liderado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos un grupo de trabajo sobre salud mental y funcionamiento psicosocial que es liderado por una colega de Sudáfrica y otra de Italstat de Italia un grupo de trabajo sobre factores ambientales y participación que es liderado por un colega de Kenia y finalmente un grupo de trabajo sobre datos administrativos que es liderado por una colega de Sudáfrica entonces es a través de estos cinco grupos de trabajo donde se van avanzando los diferentes objetivos del grupo y haciendo tests y resolviendo otras dudas que existían sobre las herramientas que ya han sido adoptadas entonces ¿por qué este interés en apoyar la creación de grupos de trabajo a nivel regional? Por una parte como vimos en el mapa vemos que el uso de las herramientas del grupo de Washington en particular del set corto es bastante extenso y a través de eso se van generando preguntas dudas desafíos en la aplicación de este set y en su análisis que pensamos que tal vez puedan ser mejor resueltas conociendo y en vista de los de los contextos particulares regionales lingüísticos que se dan en cada región también consideramos que estos espacios son una instancia para compartir información sobre mejores prácticas y así fortalecer la capacidad de los países para medir la discapacidad A la fecha tenemos siete grupos regionales todos en diferentes estados de maduración algunos más consolidados otros más incipientes tal vez uno de los grupos más consolidados es el grupo del pacífico que está compuesto por representantes de los estados islas del pacífico y este es un grupo que ya ha tenido varias reuniones talleres de capacitación y han preparado también una directriz para las oficinas nacionales de estadística sobre la medición de la discapacidad aplicando el set corto del grupo de Washington otro grupo bastante avanzado de hecho es el primer grupo regional que existe es el grupo de Casa Blanca de los países de habla árabe del norte de África y el Medio Oriente y aquí es importante señalar que este grupo cuenta con un muy fuerte apoyo y una fuerte alianza con la comisión regional de las Naciones Unidas en esa región con ESCUA y es un factor importante que ha llevado a que también sea un grupo que ha producido mucho y ha hecho análisis muy interesantes a nivel regional un un tercer un de Brazzaville que es de los países francófonos de África occidental y África central con este grupo ya hay términos de referencia y ya están empezando a organizar por una parte un seminario para conocer qué están haciendo los otros países en esta materia y con miras hacia la ronda censal 2020 y también un taller para apoyar en el análisis de los datos que surgen con la recopilación aplicando el grupo de Washington el grupo de Sudáfrica y Kenia que es de los países anglófonos de África Oriental y Sur está en una etapa un poco más incipiente el grupo de Washington claro y después dos grupos que todavía están en su infancia entonces qué hacen estos grupos cuáles son sus objetivos a qué se dedican cuáles son sus prioridades las respuestas a estas preguntas en realidad son totalmente definidas por ustedes por los representantes que conforman el grupo el grupo de Washington el secretariado está para apoyar para brindar asistencia técnica y logística cuando sea necesaria pero en realidad es completamente abierto a que los países que conforman los grupos regionales decidan cuáles son las prioridades para la región en esta temática y aquí para darles un ejemplo este es un producto que se preparó en el marco del grupo de Casa Blanca sobre la implementación de las preguntas una guía y entonces se preparó esta publicación este documento en conjunto con ESCUA y después se realizaron una serie de talleres virtuales y creo que la situación de la pandemia claramente es un desafío en muchos sentidos pero también nos abre ciertas posibilidades o sea la posibilidad de hacer este tipo de encuentro de forma virtual entonces eso reduce bastante tal vez los costos que serían necesarios para compartir experiencias para hacer talleres de capacitación etc. entonces con eso los dejo les agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier pregunta gracias muchas gracias Heidi por esta introducción tan importante también para contextualizarnos sobre el trabajo del grupo de Washington y de los grupos regionales y ahora le doy la palabra a Cecilia para que nos haga su presentación sobre el grupo de Buenos Aires hola hola que tal buenos días a todos y a todos en principio bueno agradecerles a CEPAL por la participación por la colaboración que nos está dando en este momento nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y la verdad que para nosotros es un momento muy importante porque es la finalización de una etapa y el comienzo de otra que esperemos que sea de mucho trabajo también agradecerle a CEPIA que nos ha acompañado que nos viene acompañando hace tiempo también en tratar de llevar adelante este grupo y a Heidi en nombre del grupo de Washington gracias por las palabras y por venir acompañándonos también en este esfuerzo que estamos intentando emprender y gracias a todos mis colegas de América Latina que con los que mucho he compartido en estos años y saben de la relevancia de poder mejorar la medición de la discapacidad en censos encuestas y en registros así que voy a voy a hacer mi presentación me decís Sofía por favor si se ve no todavía no la vemos ahí está ahí va listo bueno muchos de los antecedentes que íbamos a contarles ya los ha mencionado Raúl los ha mencionado Sofía los ha mencionado Heidi simplemente respecto de los antecedentes quizás como fui parte digamos de todos estos procesos que se han comentado comentarle o reforzar un poco la idea de cuál es el origen digamos de este grupo que digamos tiene su nacimiento después de la reunión del 2017 que se realizó en México esa reunión que se realizó justamente un taller sobre la medición de discapacidad fue una reunión que dio punta pie a la idea de empezar a trabajar más desde el punto de vista regional porque nos encontramos justamente con el problema que mencionaba Heidi respecto de uno de los temas que mencionó que es el vocabulario que se utilizaba en el set corto para medir discapacidad nosotros habíamos hecho pruebas los distintos países ya habían trabajado en distintas pruebas sobre el set corto del grupo de Washington y lo que nos encontramos justamente es que nos costaba adaptar el vocabulario que proponía el set corto o las preguntas del set corto del grupo de Washington a nuestras realidades es así que en el 2017 comienza a surgir esta idea de por qué no tener un set más adecuado a al español e inclusive a los localismos que tiene cada uno de nuestros países y es en ese momento que se planteó más fuertemente como una necesidad tener un grupo de trabajo en el que nosotros podamos compartir las experiencias compartir los problemas compartir las pruebas piloto que estábamos haciendo los resultados de las pruebas piloto y poder avanzar en un sentido más regional así que quería contarles porque bueno este es el origen puntualmente que nos planteó los desafíos que nos estamos planteando justamente en este momento y bueno pensábamos trabajarlos justamente en el marco de la CEPAL y como comentaron ya mis colegas que hablaron anteriormente este grupo se disolvió entonces cuál fue el problema con el que nos encontramos es que no no tuvimos más ese espacio en el cual poder compartir e intercambiar nuestras experiencias si pudimos avanzar de manera bilateral a través de los contactos que nos habían quedado en el grupo de la CEPAL como comentó Sofía pero no es exactamente lo mismo trabajar de manera bilateral y casi voluntarista que tener un proyecto de trabajo conjunto que nos lleve hacia una medición más robusta para América Latina así que esa oportunidad se nos dio como comentó Sofía en el año 2019 cuando nos reunimos en Buenos Aires en la reunión anual del grupo de Washington y nos volvimos a encontrar y la gran sorpresa de esa reunión fue que los países habían avanzado en trabajos sobre la medición del grupo de discapacidad países como Costa Rica había trabajado con una encuesta de discapacidad Ecuador había hecho muchas pruebas para llegar al censo 2020 porque no se olviden que estábamos además en las puertas de la ronda de censo 2020 con lo cual la importancia de este grupo la importancia de trabajar la medición de discapacidad para los censos era muy relevante entonces nosotros también en Argentina había hecho una encuesta de discapacidad y teníamos mucho para aportar y mucho para compartir así que fue la oportunidad que nos dio la reunión anual del grupo de Washington para poder compartir estas experiencias y justamente plantear ahí más formalmente la necesidad de crear un grupo de Washington fue así que Argentina se propuso para poder liderar este grupo regional también nos acompañó mucho en esto Brasil el IBC de Brasil y obviamente el grupo de Washington y la FEPANA CELADE también inclusive participó en esta reunión finalmente lo que hicimos fue reunirnos para poder redactar los términos de referencia y una vez que redactamos los términos de referencia le solicitamos a la CEPAL ejercer el rol de la Secretaría Técnica que es el que actualmente está compartiendo con nosotros una vez que terminamos los términos de referencia se realizaron una serie de reuniones durante el año 2020 e inclusive compartimos experiencias con el grupo del Pacífico que comentó Heidi así que avanzamos bastante en afinar los términos de referencia en ajustarlos para poder tener una propuesta concreta para conformar este grupo y poder presentar los objetivos y las actividades que tenemos pensadas o tenemos proponer para trabajar en conjunto básicamente el objetivo del grupo Buenos Aires es promover la armonización de la medición de discapacidad y el desarrollo de diseños metodológicos y conceptuales para el mejoramiento de la medición de discapacidad en la región como ya vine mencionando la idea de este grupo es poder tener estadísticas de discapacidad regionales ya comentó Raúl también al comienzo que uno de los problemas que tenemos es que hay problemas de calidad aún en nuestras estadísticas y hay problemas básicamente de comparabilidad cuando nosotros nos encontramos en el 2017 y nos encontramos en el 2019 nuevamente una de las cuestiones que se observó justamente es que nosotros salíamos del modelo casi todos los países ya salíamos del modelo médico del modelo de medición digamos de discapacidad médico estábamos pasando al modelo psicosocial que proponía la CIF pero no teníamos comparabilidad una pregunta se hacía con una pregunta menos un set de preguntas se hacía con el gradiente otro set de preguntas incorpora solo una alternativa dicotómica entonces lo que necesitábamos lograr es poder armonizar nuestras estadísticas porque de esa manera las vamos a robustecer y van a ser mucho más confiables y comparables quienes son proponemos digamos que sean miembros del grupo son justamente las oficinas nacionales de estadística a través de la medición de un representante por cada una de las oficinas de estadística en líneas generales las actividades que proponemos son básicamente las que estuvieron mencionando hasta ahora que es armonizar la medición de la discapacidad en censos encuestas y un punto aparte pusimos para los registros administrativos porque básicamente nosotros todos los países todos los que estamos en este momento presentes acá sabemos las dificultades que nos presenta para hacer el censo de población ya se nos venían presentando y ahora con la pandemia mucho más las dificultades que se presentan para hacer encuestas de discapacidad por los tamaños muestrales que requieren estas encuestas entonces para nosotros puntualmente una de las propuestas que estamos haciendo con más énfasis digamos para intentar que se sumen nuestros colegas de otros países es empezar a promover la medición de discapacidad en registros administrativos sumándonos al grupo que tiene ya el grupo de Washington sobre registros administrativos para nosotros sería muy importante trabajar en esta línea por eso lo pusimos como un punto aparte no está dentro del primero bueno básicamente porque además hay mucho para hacer a diferencia de lo que sucede con el primer punto que tiene que ver con las las encuestas donde ya hay un camino recorrido por todos los países otra de las actividades es desarrollar diseños metodológicos y conceptuales para el mejoramiento de la medición de la discapacidad y producir información estadística regional sobre discapacidad estos puntos están más desarrollados como productos acciones en esta presentación en esta diapositiva donde bueno una de las acciones concretas que queremos encarar estrategias de cooperación de colaboración de formación para la medición de discapacidad en la ronda del censo 2020 o sea estos intercambios informales que se vinieron dando durante estos dos últimos años o tres últimos años poder formalizarlos a través de este grupo elaborar una propuesta de set corto grupo de Washington adecuada para ser aplicada en los censos de población de la ronda 2020 o sea poder finalmente acordar en tener un set comparable entre todos los países en este sentido también apoyarnos porque nosotros también tenemos todos los institutos de estadística trabajan con las agencias de discapacidad agencias nacionales y cada uno de nosotros sabe que es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer esta medición es importante que nos fortalezcamos entre todos para poder también sumar a las agencias de discapacidad y explicarles y que ellos nos expliquen a nosotros cuáles son las necesidades de información al respecto y qué es lo que mide exactamente el set corto porque quizás este tema de que los censos incorporan la medición de la discapacidad a veces se malinterpreta y se entiende que el censo está midiendo discapacidad y no es exactamente lo que pretende medir el set corto un poco apoyarnos y fortalecernos en toda esta temática diseñar un set de preguntas de medición de discapacidad en recursos administrativos y acá es donde vuelvo a mencionar la importancia de tener un set o una pregunta o un conjunto de preguntas no lo sabemos aún con la idea de poder incorporar la medición de la discapacidad en áreas específicas de manera transversal es decir en registros de educación en registros de salud en registros de empleo en todas las áreas donde sepamos que nuestros países relevan información sobre algún tema en particular o sobre alguna población en particular poder tener un set de preguntas para incorporar en los registros administrativos obviamente esto quizás no es un único set de preguntas o una única pregunta porque sabemos que hay situaciones donde los registros administrativos son completados por registradores en otras ocasiones esos registros administrativos son autoadministrados pero bueno la idea es dar un salto y avanzar respecto a los insos y las encuestas en línea con lo que se viene dando en los últimos años y lo que se viene trabajando en los últimos años en relación a los registros administrativos otro de los puntos de las acciones que queremos motorizar es tener un plan de análisis conjunto para poder difundir datos sensales de discapacidad regionales y obviamente si no tenemos datos de calidad y tenemos datos comparables esto se hace muy dificultoso y del mismo modo diseñar indicadores una serie de indicadores que podamos publicar como indicadores regionales en América Latina acordar criterios de publicación en este sentido también nos sumaríamos al grupo de Washington que tiene algunos bocetos algunas ideas o algunas propuestas para publicar informaciones sobre discapacidad comparables y un tema que es muy importante y que sigue siendo una deuda para nosotros es el tema de la medición de la discapacidad en niños niñas y adolescentes que hasta ahora no se ha podido resolver y por ahora se ha venido resolviendo con la publicación para seis años y más la publicación de la información atendiendo a la población solo de seis años y más porque el tema de la medición de los niños es aún un tema muy complejo finalmente otro de los de las acciones es participar a través de la implementación de ejercicios metodológicos de los subgrupos de trabajo del Washington Group que son los que mencionó Heidi hace unos minutos como el de severidad hay ejercicios que se están haciendo sobre severidad en los cuales nosotros hemos tenido algún tipo de participación participar en el tema de cómo incorporar la medición en las encuestas del mercado de trabajo y en por ejemplo hacer de preguntas para los docentes etcétera finalmente esto es una síntesis digamos de lo que queremos hacer en los próximos los próximos pasos que queremos dar con ustedes básicamente es tener una primera reunión donde nos podamos reunir para hablar específicamente de estas acciones de estas propuestas para poder conversarlas entre todos y acordarlas porque en realidad esto es una propuesta de trabajo no está cerrado para nada al contrario necesitamos intercambiar con los países de la región para acordarlos y para ver si se pueden sumar otros quizás no sean estos y son otros quizás son además de estos otros pero bueno necesitamos tener esa primera reunión para enfocarnos específicamente en cuál va a ser nuestro plan de trabajo y cuáles van a ser nuestros productos bueno obviamente ajustar los términos de referencia porque nuestros términos de referencia están plasmados pero bueno están sujetos a revisión en ese sentido acordar un cronograma de trabajo y conformar estos grupos de trabajo que mencionaba hace un ratito respecto al igual que tenía la CFPAL también nosotros teníamos dentro del grupo subgrupos como dedicados a algunos países nos dedicábamos especialmente a unas cosas y a otros a otras establecer un canal de comunicación fluida entre los países que es lo que se perdió también en los últimos años tratar de poder tener aceitado este canal de comunicación que sea fluido que sea y tener un canal de comunicación básicamente dedicado a lo técnico a poder transmitir en qué nos fue bien en qué nos fue mal cuáles son los problemas que tuvimos en este momento estamos con un problema para hacer pruebas obviamente presenciales entonces me parece que más que nunca tenemos que aprovechar las experiencias que tienen otros países y apropiarnos de esas experiencias leer esas experiencias compartirlas y intercambiarlas y avanzar con las actividades y productos acordados de acuerdo obviamente a las prioridades que se determine en este grupo así que nada más muchas gracias muchas gracias Cecilia si alguien tiene alguna duda algún comentario les pido disculpas porque no sé por qué mi cámara no quiere funcionar me conecté con el teléfono y tampoco así que voy a escribir también por el chat para las personas que tienen alguna dificultad auditiva y no me pueden escuchar tengo acá a Fabiana con la manita levantada entonces Fabiana adelante bueno muy buenas tardes y un gusto ver a Heidi ahora desde otra parte pero finalmente trabajando en los mismos temas así que nos alegramos mucho un gusto también a Cecilia de verte aquí un saludo a todos y todas no simplemente para complementar un poco el tema de que bueno como saben desde Celare estamos trabajando con los países en la asistencia técnica para la ronda de Censo 2020 y en particular para la definición de los cuestionarios y decirlo bueno por un lado que compartir el enlace de esta publicación de aspectos conceptuales y metodológicos que de hecho de la cual Cecilia Heidi fue parte también porque allí dimos un primer paso ya para ir definiendo el set corto de preguntas para los censos y de hecho estamos terminando ya la actualización del manual de censos para América Latina y el Caribe esta publicación no cierto de Celare que cada tanto la vamos actualizando y ahí ya estamos proponiendo el set corto para los censos entonces tal vez si estamos en una consultura oportuna como para que le compartamos al grupo por lo menos ese capítulo para ver ya si tienen algunos comentarios finales porque ya la publicación va a salir y eso digamos para que articulemos el tema de una última revisión por parte de los países y por otra parte comentarles también de la experiencia que venimos teniendo en esta ronda de censos algo que dijiste Cecilia que es bien importante que es el diálogo con las instituciones a cargo de los asuntos de personas con discapacidad porque hemos estado participando con algunos países en los diálogos con usuarios con distintos grupos y distintos actores de la sociedad civil y si hemos observado que en algunos países el instituto de estadística está muy alineado con las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad y con CELA en cual es el CET corto pero las instituciones a cargo de los asuntos de personas con discapacidad no o sea tienen mucha resistencia a las preguntas del grupo de Washington e incluso hasta quieren que en los censos volvamos a las preguntas de deficiencia entonces ahí creo que hay bastante trabajo para hacer porque los INES dicen nos queremos alinear estamos de acuerdo pero quienes llevan la agenda en el país nos ponen estas y hemos estado reitero en estas discusiones y en talleres con en los países y nos preocupa que no ha sido una excepción entonces solo resaltar eso muchas gracias muchas gracias Fabiana tengo una pregunta de Raúl Barrientos tal vez Cecilia nos puede recordar cuáles son los países que ya han mostrado interés en conformar el grupo de Buenos Aires pero también aclarar que en realidad la invitación está abierta para los países de la región los países de habla hispana y portuguesa esos son los países que estarían conformando el grupo de Buenos Aires pero obviamente la idea es invitarlos a esta primera reunión para dar su conformidad formal al grupo de Buenos Aires para sumarse formalmente la invitación está para todos los países que hablan español y que hablan portugués pero tenemos que hacer esta primera reunión convocar a todos a la reunión y que los países se sumen formalmente esa es la idea claro hay alguna pregunta no veo manitas levantadas hay un comentario de Víctor González de línea de Venezuela que tiene interés en incorporarse al grupo y nos dicen de Conadis la medición de la discapacidad es una actividad que compromete no solo a las oficinas de estadística y a las organizaciones de sociedad civil sino a las entidades rectoras en la materia por ello el Conadis en Perú está impulsando conjuntamente con el INEI la segunda encuesta nacional especializada y tiene interés en trabajar en profundidad la tipología de discapacidad para los registros administrativos excelente para que nos unamos también al esfuerzo junto con el grupo de Buenos Aires y Ana Ruth Mérida también nos indica que están interesados en participar y quisieran saber cómo podrían ser entonces no sé Cecilia tal vez si nos comentas un poco sobre la convocatoria que va a haber para una próxima reunión Esteban Gómez también tiene la mano levantada pero bueno contesto esto la convocatoria la vamos a organizar con CEPAL justamente estaríamos tratando de que no sea más allá de mayo así que prontamente van a recibir un correo electrónico con la invitación a todos los países de la región o sea que no en realidad es una decisión de los países no va a ser una decisión nuestra si participan o no sino la convocatoria va a estar abierta a todos los cines de la región y son los cines los que les pedimos que sumen todos los cines a participar en el grupo de Buenos Aires imagino Nicolás que organizarán con CEPAL esa invitación ¿no? Sí sí gracias Cecilia sí trataremos de articular con la CEPAL y prontamente todos estarán recibiendo la invitación a formar parte de este grupo que es como bien decía Cecilia abierto a todos los países y de hecho impulsamos que todos los países estén para que todos puedan dar ahí su opinión veremos cómo podemos hacer para particular y para tener en esta virtualidad el mejor tipo de reunión y el mejor tipo de intercambio excelente muchas gracias y le doy la palabra a Esteban Gómez Buenas tardes mucho gusto les saludo desde Guatemala creo que ya han resuelto lo que yo iba a consultar ¿cuál era el mecanismo para poder participar digamos en este grupo? y si ya existe alguien digamos desde Guatemala que ha estado involucrado sería importante como hacer las alianzas de verdad esa era mi consulta muchas gracias Nico tal vez podemos recordar el mail de internacionales para ir teniendo un listado ¿no? de la gente interesada para actualizar también la lista de mails si ahí lo dejamos este en digo básicamente lo que tenemos que hacer el primer paso es esta generación de una base de datos de todos ustedes o de todos los interesados no solamente de los cines pero si especialmente de los cines o de las ONES aquí lo dejamos pero lo puedo poner nuevamente lo dejamos en el chat es internacionales arroba indec punto go punto ar ahora mismo lo escribo y la idea como como decíamos antes también es lo que quiero sumar que puedan poner un punto focal que sean los encargados de estar atentos a esta convocatoria atentos a las reuniones que haya una persona o dos de una persona principal que pueda promover este trabajo adentro de cada país tenemos Cecilia ¿no? Sí porque estoy viendo el chat y por ahí hay algo que no quedó claro a ver nosotros la propuesta que tenemos es avanzar sobre lo que ya se avanzó en el grupo de la CACEPAL o sea no estamos proponiendo nada nuevo de lo que ya sea nosotros habíamos acordado ciertas cuestiones con la CACEPAL que básicamente es lo que dijo recién Fabiana que es usar el test corto del grupo de Washington no vamos a cambiar ni vamos a modificar eso en lo más mínimo al contrario lo que vamos a hacer es tratar de compartir experiencias para que estemos digamos advertidos de cuáles son los problemas que podemos llegar a tener con el set corto pero en realidad no vamos a ir por otro camino para nada vamos a ir por ese mismo camino y en todo caso avanzar con estas cuestiones que yo les decía que tienen que ver con el vocabulario básicamente local que por ahí las preguntas del grupo de Washington el set corto tiene cierto vocabulario que no se adapta quizás a nuestra a nuestra cultura o a nuestros modismos o a nuestras formas de hablar entonces básicamente tiene que ver con eso pero no tiene que ver con un cambio en ese sentido nosotros estamos totalmente convencidos de que esa es la forma esa es la medición que tenemos que adaptar y en todo caso trabajar sobre las advertencias trabajar en la sensibilización trabajar en la comunicación trabajar con las agencias para poder intercambiar cuáles son los problemas que tenemos y cuando nosotros hablamos del 10% del 8% del 5% de qué estamos hablando qué es lo que está midiendo el grupo de Washington ese es el eje no hay otro más que ese y sí por supuesto lo que les decía respecto a los registros tratar de avanzar en la incorporación de alguna medición que nos lleve a poder trabajar más de manera más continua porque lo que tienen los registros que no tienen los esos y las encuestas es tener datos de manera continua y eso es lo que nos estamos perdiendo en este momento ¿no? Sí, Heidi y después ya vamos cerrando porque continúa la CEA CEPAL Perfecto esto ya es cortito y es en respuesta al comentario de una colega que se llama Martina sobre lo que decía Cecilia ahora los trabajos que ya venían en curso como parte del grupo CEA CEPAL y efectivamente sí se hizo una propuesta junto con las colegas del CELADE hicimos una especie de seminario virtual para validar esa propuesta se presentó la propuesta y esa propuesta sí salió publicada en el documento que compartió Fabiana al inicio entonces si quieren conocerla está en ese documento gracias de acuerdo muchas gracias Heidi bueno en el chat hay bastantes personas instituciones que están interesadas entonces creo que bueno ya quedó el el correo electrónico donde pueden escribir pero como ya se comentó también se van a hacer llegar también las invitaciones a esta reunión creo que que no queda más que agradecerles por el espacio por el tiempo agradecerle a Heidi a Cecilia a Raúl sus presentaciones su tiempo también y al equipo del INDEC de Argentina también al equipo de CEPAL por la organización de la actividad pues creo que hay muchísimo interés de avanzar en este tema en la región y esta es una excelente oportunidad para que sigamos avanzando en mejorar la medición de la discapacidad así que creo que que estaríamos y muchísimas gracias no sé si Nicolás quiere cerrar o no sé simplemente agradecer también como decías a todos principalmente a nuestros a nuestros expositores pero a todos los que están aquí están interesados en participar digo este es el puntapié inicial esperemos vernos prontamente y poder trabajar en conjunto poder tener una agenda común y a partir de ahí generar estos espacios de intercambio y de trabajo no mucho más nuevamente gracias a todos y esperamos poder vernos pronto y mejor sería de manera presencial un saludo grande un saludo adiós muchas gracias adiós saludos y ahora Gracias. 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 Gracias.